El origen del apellido Vizcaíno está ligado al contenido del escudo heráldico que manifiesta en su composición la victoria sobre el mal y el de protector de pastores. La llegada de los españoles a Colombia influyó en el desarrollo cultural y económico. Los primeros colonizadores eran en su mayoría de origen andaluz. Estos se asentaron en la costa Caribe, Cartagena y Santa Marta con colonos provenientes del norte de España. 50 años después llegó una oleada de vizcaínos, navarros, entre otros, quienes se ubican en zonas más acordes a las temperaturas medias de sus regiones de origen. Es así como comenzó el proceso de mestizaje que llegó hasta la cordillera oriental y más exactamente al municipio de Cáqueza, palabra chipcha que significa región sin bosques. Fue fundada el 13 de noviembre de 1594, región que se conoce como Puerta del Llano y que inspiró al poeta Eduardo Carranza, quien escribió en homenaje a Cáqueza, leyendas del corazón. Su patrimonio cultural y gastronómico nos hace regresar al pasado recordando nuestros ancestros. Cáqueza, leyendas del corazón. Su patrimonio cultural y gastronómico nos hace regresar a las comunidades del norte de España. Los recuerdos de los mayores y apenas el conocimiento de muchos de nosotros nos transportan a la época de nuestros abuelos Benilda Forero y Alejo Vizcaíno, quienes gestaron una linda familia conformada por Ana Sofía, Leonor, Horacio, Hernando, Carlos, Berta, Sor Blanca y Germán Vizcaíno Forero. A través del tiempo y siguiendo la ley de la vida, nuestros padres formaron sus propias familias, la de Gonzalo Ramírez y Ana Sofía Vizcaíno con sus hijos Miriam, Nubia y Omar. Hola familia, soy Chirly Lozano, mi esposo William Herrera, soy hija de Nubia Marco Ramírez, mi abuela es Ana Sofía, fue Ana Sofía Vizcaíno. Lamentablemente no puedo asistir a la reunión por motivo de un matrimonio de una sobrina de mi esposo, pero mis hijas Julia Andrea y Daniel Herrera van a asistir, espero que la pasen súper rico. Tengo una hija, la mayor en Alemania, después les mando una fotico para que la conozcan y tengan alguna conexión con ella. Bueno, les deseo que la pasen súper súper bien y la pasen delicioso, que esto sea motivo de unión familiar y bueno, les deseo suerte. Chao. Chao. Hola familia, yo soy Cindy, la nieta de Nubia Marcotte Ramírez y les mando un saludo desde Alemania en Remscheid, él es mi esposo Cristian y bueno, les queremos decir que disfruten este día en familia, que Dios los bendiga, que estén siempre unidos, dispuestos a apoyarse mutuamente y sobre todo que disfruten estas navidades y que Dios les regale muchos, muchos años más de vida. Los queremos mucho, los guardamos en nuestros corazones y les deseamos lo mejor. Bueno. Exactamente. Chao. Chao. La familia de Belisario Céspedes y Leonor Vizcaíno, conformada por sus hijos Mario Camilo y Luz Nelly. Y la familia de Jacinto Álvarez y Leonor Vizcaíno, conformada por sus hijos Hugo, Elizabeth, Fabiola, Néstor, Amanda, Amparo, Gladys y Enrique. Gracias por ver el video. Hola Colombia. ¿Cómo me les va? Espero que todos se encuentren bien. Me pareció muy buena idea que todos se reúnan y toda la familia, lógicamente. Yo soy Amanda Álvarez Vizcaíno, ahora soy Amanda Yates. Esta es mi familia, mi esposo Kelly Yates. Buenas tardes. Kelly Daniel Yates. This is my lovely, mi grande nieto, Oliver Daniel Yates. Y este nuestro hijo, Joshua Daniel Yates. Hola. We are the Yates family. Estamos muy contentos o estoy muy contenta en Victoria, British Columbia, Canadá. Stay still, honey. People are looking at you in Colombia. Say hi. Hi everybody. Say hi. 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 I'm Oli. Hola. This is Josh. I'm Kelly. Espero que la paz y la paz y la paz y la paz y la paz. Pase muy bien en la reunión. Se diviertan. Y como siempre recordándolos a todos desde Canadá. Y espero verlos en persona, no muy lejos. Tal vez el año entrante. Ojalá podamos reunirnos y vernos en Colombia. Mi nieto nunca se está quieto. Mi niño inquieto. Tuvimos que, a ver, pero está, diga, adiós. Adiós. Que la pasen rico. Que coman rico. El tío Horacio y su esposa Ligia Lozano con su hija Yolanda. El tío Hernando Vizcaíno y Adelita Vaquero con sus hijos Marina, Consuelo, Hernando y Laila. El tío Horacio y su hija Yolanda. Hola a todos. Soy Juan Sebastián Vizcaíno Castro, hijo de José Hernando Vizcaíno Vaquero y Ana Lucía Castro Ramos. Me encuentro aquí en Berlín, Alemania, trabajando para el World Food Program como ingeniero de software. Y nada, les envío un saludo a toda la familia Vizcaíno. Que la pasen muy rico y en especial a mis papis que los extraño mucho. Bye, bye. Hola, familia Vizcaíno. Mi nombre es Ana Milena Vizcaíno. Soy hija de José Hernando Vizcaíno Vaquero y de Ana Lucía Castro. Actualmente estoy viviendo en Upsa, la Suecia, donde estoy haciendo la maestría en Biomedicina. Y pues estoy muy feliz con mi maestría. Y pues a todos les mando muchos saludos. Besos grandes que se diviertan. Y sobre todo a mis papás, a mis tíos y a mi familia. Los quiero mucho. Ciao. Hola, familia. Mi nombre es Diana Catalina Cárdenas Vizcaíno. Soy hija de Marlene Consuelo Vizcaíno y de José del Carmen Cárdenas. Mis abuelos eran José Hernando Vizcaíno y Adela Vaquero. Vivo en Montreal hace 7 años y tengo una niña de 11 años que se llama Juana. Hola. Que está aquí. Y estoy casada con Juan David Gómez, que también está aquí. Hola. Espero que pasen un momento muy agradable. Me alegra mucho que se hayan reunido. Y espero poder estar con ustedes en alguna ocasión. Un abrazo y que la pasen muy rica. Ciao. 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 Hola. Yo soy Carolina Cárdenas Vizcaíno, hija de Consuelo Vizcaíno y José Cárdenas. Mi esposo y mi hijastra Megan. Hola. Desde Montreal, Canadá. Un saludo. Hola. El tío Carlos con su esposa Gladys Rivas y sus hijos Carlos Arturo, Javier Alejandro y William. La familia de Benedicto Herrera y Berta Vizcaíno, conformada por Henry, Rocío, Iván, Marisela, Jané, Luis Carlos, Ruth Jacqueline, Alejandro y Claudia Lucía. Nuestra querida tía Sor Blanca. Y por último, el tío Germán Vizcaíno. Más comúnmente llamado Franco, con su esposa Marina Rivas y su hijo Germán Junior. En este momento, hacemos un reconocimiento muy especial a la familia Herrera Vizcaíno, quienes fueron los primeros que nos reunieron en familia a muchos de nosotros y en varias oportunidades en su finca en Líbano. Muchas gracias.